Ninguno de los funcionarios estatales que participarán este viernes en la reunión con la Comisión Especial del Congreso de la Unión por el caso Nochixlán accedió a hablar sobre los temas que serán abordados en este encuentro. Tanto el Fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo, y el Secretario de Seguridad Pública, Jorge Ruiz Martínez, argumentaron que no darían ninguna entrevista hasta la culminación de este encuentro con diputados y senadores. Incluso, Guillermo Ramírez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvo que Jorge Ruiz no podría hablar hasta que la Procuraduría General de la República finalice las investigaciones comenzadas por los disturbios registrados el pasado 19 de junio. El único organismo que se pronunció al respecto fue la Defensoría de los Derechos Humanos a través del visitador general, Juan Rodríguez Ramos. Mire, lo único que yo sé es que vienen a investigar y que se entrevistarán con algunos funcionarios públicos del Estado, ¿no? Ellos deben traer sus propios objetivos, pero yo al momento los desconocería. Y todo lo que sea para investigar, pues lo que es bueno, ¿no? Yo tengo cita con ellos, pero yo escuché en medios que sí se van a reunir con el gobernador, con algunos secretarios y con el titular del organismo, pero eso no lo podía comprobar porque tenía cuestión de un particular. La Cámara de Diputados Federal anunció el miércoles pasado que los integrantes de la Comisión Especial creada para investigar el caso Nochixlán estarán en Oaxaca para sostener un encuentro con el gobernador de la entidad, Gavino Cue Montiagudo, además de los titulares de las Secretarías Estatales de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, de Salud, Héctor González y Seguridad Pública, Jorge Ruiz Martínez. También se reunirán con el titular de la Fiscalía General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, con el comisionado de la Policía Estatal, Froilán Carlos Cruz, y con el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinver Calvo. ¿Se podría pensar que mañana ustedes entregarían un avance de la investigación que han realizado allá en la Mixteca? Ni de eso lo determina el defensor, pero nuestras investigaciones todas se manejan de carácter reservado y con el carácter confidencial. Habrá información que la ley no nos permita entregar, entonces nosotros de acuerdo a la ley debemos manejar con confidencialidad toda la información. No dependería si había una valoración, o sea, no es así de que se entregue la información, sino que se ve que la información es clasificada y reservada, y esta, pues, que tiene una absoluta contingencia de la ley. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. ¡Gracias!